El día que fuimos a la despedida de un amigo que se fue de este mundo hace dos meses, nos encontramos sorpresivamente a una de las personas que trabajaban en el hospital donde nuestro amigo pasó sus últimos días. Esa persona que le tocó vivir esos momentos con nuestro amigo, se nos acerca y nos hace una pregunta que ciertamente nos alegró de cierto modo. Ella nos preguntó, ¿Quién era Sebastián? Al nosotros darle la respuesta, ella nos dijo que una de las cosas que pidió nuestro amigo antes de marcharse fue que cuidésemos a Sebastián. Este es Sebastián, muy querido por nuestro amigo desde que nació. Hasta que no hayas amado a un animal, parte de tu alma estará dormida. Estamos seguros que el alma de nuestro amigo Helio está bien despierta. Mira, chiquito, qué, güey. Bueno, estamos yendo al Happy Hour, donde siempre nos juntamos para pasarla bien, platicar. Vamos con Jenny. Y bueno, este capítulo se lo vamos a dedicar a un gran amigo que ya hace dos meses no está con nosotros físicamente. Y bueno, qué mejor lugar que el Happy Hour, donde a él le encantaba ir siempre. Solo les quiero decir que disfruten a sus amigos, no tengan miedo ni pena decirle que los quieren. Y pues disfruten la vida y cada momento a lo máximo, como se dice siempre. Porque pues nunca sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Estos últimos dos meses han sido un poco difíciles. Especialmente para mí, porque él fue un gran amigo, una persona muy especial. Y pues bueno, ahí tienen un poco de los momentos que vivimos junto a él. Bueno, uno de los momentos más importantes que me acuerdo que viví con el niño es cuando me organizó mi cumpleaños en el 2010. Fue una sorpresa padrísima porque yo ni sabía lo que iba a hacer. Mi amigo Kevin, pues le dime qué hago ahora, o sea, está ahí grabando. Este, me llevó a mi casa, supuestamente a cambiarme. Pero cuando llego a mi casa, están todos mis amigos. Y fue una fiesta organizada por él, por Elio. Ese es uno de los momentos que nunca voy a olvidar. Nunca, nunca, nunca voy a olvidar porque nunca en mi vida he tenido una fiesta así sorpresa como la que él me dio. Es alguien a quien yo quiero mucho, una persona extraordinaria, que me encantó conocerlo. Tengo tantas anécdotas con él y todavía trato de no recortarlo con dolor, sino que con alegría de haberlo conocido, de tener la oportunidad de convivir con él. Hicimos tantos viajes juntos, tanto Orlando como Chicago. Recorrimos casi toda la Florida en un verano. Una persona que siempre estoy pensando y que no puedo asimilar, que ya no está con nosotros físicamente, pero así es la vida. Y disfrutan a sus amigos, como les decía hace rato. Y era súper padre estar con él y nos encantaba tomar corona, nos encantaba bailar banchata. Y siempre fue muy, muy buen amigo, siempre tratando de dar buenos consejos. Y hoy por hoy yo creo que me ha cambiado la vida un poco, de saber que hay que vivir cada día y hacer nuestros sueños, porque uno nunca sabe hasta cuándo va a estar aquí. Y la vida es muy corta, o sea, no tengan rencores hacia nadie. Los quiero y sigan conectados en DimeQueAhora.com Kevin ya habla de Elio, no tienes que hablar de nada más. Bueno, para terminar el episodio número 18, vamos a recordar un poco de trocitos de cada de esos momentos que vivimos con Elio, nosotros, Jenny, Franco y yo, de DimeQueAhora.com Momentos inolvidables. Pero la parte que más me impresionó a mí fue que Elio llegó a compartir conmigo uno de los momentos más importantes de mi vida, que fue ganar un premio Emmy. Bueno, Franco no quiso montarse en el avión porque le tenía ni dos alturas. Entonces, así terminamos este episodio 18, con ese pedacito, empezamos con ese pedacito del recuerdo cuando Elio compartió con nosotros ese premio Emmy. y nos vemos en el próximo capítulo, Jenny, ya te creo yo, ¿no? Y para alguien que quería salir en la serie, vamos a ponerlo. Si, y nosotros también, ¿no? Ay, por favor. Dale, dale. Dale pues, dale pues. Dale pues. Dale pues. Ahí va, ahí va, ahí va. Un, dos, dos. ¡Ey! Kevin, felicitaciones, Kevin. ¡Tears! Es un video histórico. Dile lo que quieras, lo que te provoque. Mi nombre es Helio. Soy brasileño. Mi casa. Estoy pasando un momento con mis amigos. Y es eso. Un poquito más abajo y acercan tantito las manos. Ahí, una, dos y tres. Helio, ¿por dónde empezamos? Por Calquerona, bro. Tienes que decir CUT. Para empezar. No, para CUT. No, tienes que decir CUT. ¡CUT! 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 No puedes poner ese Facebook, por favor. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Un mea! Un mea! Un mea! Un mea! Un mea! Un mea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!